En rueda de prensa, el director de Inderva, Cristian Juliado, mostró su preocupación frente al estado en el que fue recibido el nuevo estadio Daniel Villazapata. El día sábado encontramos que el deterioro de la grama del estadio en el Villazapata era muy grande. Empezamos a investigar, a indagar y lo que nos dicen a primera mano fue que habían hecho una suspensión de energía por el no pago. A esta preocupación se suma la deuda que tiene este escenario deportivo con la electrificadora y el estado del deterioro que presenta la gramilla. Que pidiera información clara, porque acá en el instituto no hay ninguna información clara. Él se fue hasta la electrificadora, pudo pedir un recibo donde constatamos que hace siete meses no se paga el servicio de luz, que el último pago fue el 23 de abril, que tenía que pagarse 75 millones 500 algo el día 21 de diciembre. Y como no se pagó, el 23 al parecer lo suspendieron. El director de esta dependencia hace un llamado y asegura continuará investigando el por qué este escenario fue entregado de esta forma a tan solo 20 días de dar inicio a la Liga Águila. Gracias. 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 Gracias.